Ya tenemos esto, ya hay gente trabajando y ahora vamos a poner un hotel por aquí. Lo que pasa es que para el hotel hace falta primero una carreterita, infraestructura, carretera, vamos a ponerla por aquí alrededor. Para posteriormente poner aquí lo que son atracciones turísticas como Zepelin Globus. Sería turismo, sería hotel de lujo, pero necesitamos, este es más caro, este necesitamos también electricidad, tenemos 21.129 monedas, vamos a optar por este, que también es de lujo, se necesitan los planos, hotel de lujo, pero necesitamos también electricidad, infraestructura, turbina de viento, lo ponemos, lo que pasa es que esto es muy caro construirlo ya, vamos a dejar a ver si vienen, vamos a poner también esto, a ver si vienen los constructores, turismo, que no sé si es para acá o para acá. Ah, bueno, me está diciendo que no se puede construir porque necesitamos primero que esto se construya. Bueno, pues vamos a dejarlo así, no quiero gastar más pasta porque la isla a medida que va creciendo también necesita, también tiene un coste de mantenimiento más, más grande. Y entonces puede perjudicar a las relaciones comerciales. Aquí vemos que tenemos un problema internacional. Bueno, resumiendo, hay que decantarnos por elegir entre Estados Unidos o la Rusia. Y para eso Estados Unidos o Rusia, ¿no? Pues para eso nos vamos a comercio, vemos en economía, no en economía, en comercio, perdón. Bueno, vemos con quién estamos comerciando. Aquí estamos comerciando con Rusia, 5 mil y pico. Aquí con China, aquí con la Unión Europea y con Estados Unidos, pero 1760. Tal como se aprecia, estamos teniendo más exportaciones con Rusia, sobre todo con oro. Así que tenemos que decantarnos por mejorar nuestras relaciones con Rusia, por lo tanto, deberíamos de hacer esto. Echarle la culpa a no sé qué problemas que hay aquí y empeorar nuestras relaciones antes que con Rusia, con Estados Unidos. Y aquí en España. Gracias.